Estamos en Medellín, Colombia, 2 de octubre del año 2019, con Geraldine Pastrana, quien nos va a dar un testimonio de una terapia que le hicimos hace varios años para dejar de fumar. Ah, bueno, yo estoy aquí con don Aurelio en el 2007, venía porque quería dejar de fumar, y para mí fue un éxito rotundo, es la fecha, en 2019, y ya nunca más volví a fumar. Me fastidia, más bien el cigarrillo, me fastidia el olor. Muy contenta y por eso he vuelto, pero ya no fui el piso de cigarrillo y no por otras cosas. ¿Y tú vienes de otra ciudad? Yo vengo de la ciudad de Neiva a 12 horas, de Neiva a Medellín. Toda la noche fui viajando, pero muy contenta de estar aquí al lado de Aurelio Mejías. Bueno, pues despedimos este testimonio. Gracias, gracias Aurelio, porque para mí fue una cosa muy grande. Y por eso...